Quiero compartir con ustedes algunas de las estrategias que hemos implementado desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para lograr culminar con éxito este primer semestre del año 2020. La cuarentena nos ha llevado a implementar trabajo en casa con mediaciones tecnológicas, pero para esto también hemos identificado algunas dificultades. Uno, algunos estudiantes no tienen acceso a internet, no tienen equipos de cómputo o no tienen acceso ni a internet ni a equipos de cómputo. Para estos estudiantes a partir del 13 de abril vamos a enviar a sus casas, a los de internet, una SIM card con el módem. Para los que no tienen equipos de cómputo les vamos a enviar tablets y para los que no tienen acceso ni a internet ni a computadores van a recibir la SIM card y las tablets. El segundo grupo que identificamos son aquellos estudiantes que estaban en nuestro proyecto de apoyo nutricional. Estos estudiantes de manera excepcional y transitoria van a recibir un bono de mercado equivalente a lo que estaban recibiendo de bono alimenticio. Únicamente deben presentar su cédula en almacenes con subsidio a partir del 7 de abril y pueden redimir la totalidad de este bono de alimentos. Y el tercer grupo que identificamos son profesores que no tienen computadores. El 6 de abril hicimos la entrega de estos equipos y aquellos profesores que son mayores de 60 años a partir de la semana del 13 de abril les llegarán los computadores a su casa. Es un buen momento para construir país, para reconciliarnos con nuestros seres queridos y para construir juntos la universidad que todos queremos.